¿Qué te pasa ahora? ¿Y si alguien logra averiguar cómo prendimos fuego a aquel lugar? Nadie podrá implicarnos, no hay razón pues nadie se enterará No sé, quizás Lo dice justo aquí Nathan Negro sobre blanco Y Nietzsche no miente Nietzsche escribió a la perfección que definía al hombre superior No hay mejor razón que su explicación vacinar confunde tu atención con tu valor Pues somos de un rango superior El superhombre es el paradigma del honor Lo infravalor es tu virtud La manada es mediocre y no tiene actitud Oye, ¿en qué capítulo habla Nietzsche de ir provocando incendios? Padre, ya me apuesto que es en una muy buena Venga, vamos ¿Sabes que si seguimos estirando más todo esto podemos ir despidiéndonos del colegio de abogados? ¿Conmigo el mundo? Sí Tú y yo hacemos un buen equipo Y deberíamos hacer mucho más que incendiar viejos a la gente Pero yo no quiero hacer nada de eso Venga No podríamos simplemente... ¿Sabes? Si tú no quieres formar parte de mi juego yo no voy a formar parte de tuyo Que te quede claro Sé que nuestra relación estaba en otro punto Pues pensaste mal Deberías irte a tu casa ahora mismo, Nietzsche Espero que tengas un buen verano Y una bonita vida también Oye, que no estoy intentando frenarte Pero no me necesitas para ir metiéndote en mi No te necesito, yo lo fastidio todo ¿Cómo? Yo lo fastidio todo sin ti, ¿vale? Nunca antes habías dicho que me necesitabas Pero no puedo hacerlo, Richard Terminarás jugándomela Haré lo que tú me pidas Pero sé que tú no harás lo que yo quiera No merezco tus desplantes Ni tus indecisiones No merezco ser culpable Por tus contradicciones Siempre piensas que hay gato encerrado Pero pongo un cuirro Pongo sin concesiones En un contrato He escrito que detalle bien El compromiso De participar sin rechistar En mis delitos Por mi parte puedo compensarte Cumpliendo a tus deseos Sin negarme En un contrato En tu mano está la oportunidad Distinto a ilegal No hay que discutir Ni que pelear El pasado es pasado Y ya está